Y responde preguntas, ¿quién es ella? Mira, ¿desde cuándo esta mujer está en Caracas? Yo no soy ninguna esta mujer, ni yo soy ninguna ella. ¡No me grites! ¡Sí, grito, grito todo lo que me da la cara! ¡Ya, ya, 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 ya! Ven conmigo. No, se conoce. Sí, André, y ve, ve conmigo. Tú vienes conmigo. Pues no, él no va conmigo a ninguna parte. ¡Ven conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Que sigas, André, y na, que sigas, que vayas con él! Ya todo tiene una explicación, ¿verdad? Pero, concho, le vamos por parte. Oye, este, ven y André, no nos vamos a entender para nada. Por favor, ve con Dionisio, ve, y, espérame abajo, ve, ve con Dionisio. Vamos, chica, no te rebajes, ven conmigo. Pero, ¿cómo es eso de que no te rebajes? Aquí la única que te rebaja soy yo. Sí, tienes razón. Ven, no me quiero de abajo. Esta es la misma, una conca de los atuados. ¿A dónde te rebajes tú? ¡Dionisio!